tenemos nuevas monturas quédate para verlo qué tal raza bienvenidos un vídeo más del canal como pueden ver un poquito malo era la garganta pero bueno no importa tenemos nuevas monturas así es son 20 nuevas monturas que pues bueno vi un vídeo en inglés así que simplemente lo voy a checar y lo voy a copiar prácticamente porque es un show estar pasando las imágenes una por una pero este dude lo hizo así que vamos a verlo entonces pues bueno básicamente son estas las monturas que tenemos la verdad es que me parece sumamente bonito todo esto que estamos viendo me gusta que sigan mostrando este tipo de arte que no se vayan pues como en diablo 3 no que vimos cosas como de unicornio que la verdad es que no van a dock a diablo entonces me gusta que sigan manteniendo como que este aspecto bastante gore bastante tétrico pues bastante oscuro para decirlo de otra manera entonces simplemente vemos por ejemplo este caballo que es como de sangre me gusta la la animación que tiene realmente me gusta mucho se me dice que está bastante bien y lo vemos este que es como un caballo bueno de esos que entrenan no de esos que peinan de esos que son básicamente de la realeza entonces me gusta este caballo me gusta también las marcas como de batalla que tiene entonces está tiene muy buenos detalles la verdad es que me gusta mucho hasta la cola está peinada entonces me agrada me agrada todo este tipo de detalle que están dando pues bueno los desarrolladores este también que es un caballo como tipo zombie se me hace brutal es muy bonito la verdad es que es muy bonito ahora se van a preguntar que a lo mejor porque no tienen pues bueno la montura bueno ese va a ser otro cosmético en diablo para que lo tomen mucho en cuenta entonces aquí vemos otro que parece como cebra este se me hizo muy bonito a lo mejor a la gente no le va a gustar pero bueno a mí me gusta este tipo de cosas entonces es un caballo como tipo cebra que obviamente no es cebra pero bueno trae digo que las líneas son más como de tigre pero bueno también se ve bien la verdad es que se ve bien es un caballo bastante bastante fuerte este no tiene marcas ni nada entonces está muy bonito este caballo también que es como grisáceo negro y tiene como cadenas aquí yo creo que no se alcanza a apreciar mucho pero de este lado del cabello bueno son como cadenas ahí colgando del cabello entonces me gusta también como tipo esclavo aparte tiene el grillete en la nariz no sé si lo llegaron a anotar pero tiene ese grillete chequen esto a ver si lo podemos regresar de nuevo vamos a verlo ahí está tiene este grillete también la nariz que se ve bastante bien la vez que me gusta tenemos otro caballo otra montura café un poquito más yugado con este parece ser quemaduras la verdad es que no se nota muy bien qué es lo que trae pero parecen ser quemaduras y bueno tenemos también después esta esta montura que se me hace que está brutal que es como que brilla es como del tipo del color de lilith me parece mucho que es simplemente la carne brillando entonces no es tan como zombi como el anterior es más como un caballo de sangre no tanto como de zombi entonces este me parece también brutal la idea es muy bonito y bueno tenemos el caballo pues bueno el que vemos generalmente el caballo salvaje no con estos manchas negras entonces se me hace que está bien me gusta me gusta el caballito o sea me gusta la diversidad mientras haya más cosas y más diversidad mucho mejor entonces bueno y aquí tenemos el caballo espectral este ya lo habíamos visto pero bueno es que este caballo que se ven los huesos entonces básicamente es como si fuera un fantasma me gusta mucho se ve muy bien no me imagino cómo se va a ver en el juego que se ve bastante bastante bien y pues bueno aquí tenemos como otro no sé un caballo renacido como tipo no muerto no creo que sea tan zombi como el anterior pero la verdad es que si se ve raro se ve raro no tengo idea de cómo sería esto porque se ve muy extraño la verdad es que se ve muy muy extraño tenemos otro caballo peinado con una marca atrás entonces como tipo caníbal no que tiene las patas como de sangre el hocico como si estuviera tragando sangre o si hubiera comido sangre y el pecho también rojo entonces me gusta esos detalles me gusta mucho ahora tenemos un caballo que como si estuviera tatuado como si como si tuviera escarificaciones y pues bueno aquí tiene un montón de cicatrices pero cicatrices con estos símbolos tipo de nefalen o tipo de diablo entonces se ve bastante extraño el caballo el color no me gusta mucho pero pues bueno es lo que hay y tenemos este caballo gris con blanco también y aquí tiene pues bastantes pendientes o bueno tiene como trenzas con bastantes accesorios en el cabello y también en la cola por si no se llega a notar muy bien la verdad es que me gusta me gusta este tipo de cosas es un montón de detalles un caballo completamente pintado con la cola eso la verdad se me hace medio extraño sinceramente no me gusta que la cola esté así totalmente recta pero bueno pues aquí parece que estuvieron jugando el gato el gato no estuvieron jugando gato con este caballo y pues bueno los niños lo pintaron este sí definitivamente no me gusta este también está peinadito muy nice pero bueno lo de la cola me parece medio ridículo pero pues bueno es opinión personal tenemos otro caballo que este me gusta mucho tiene trencitas al final del cabello y pues bueno tiene marcas también tiene también este un adornos en la cola está está bastante bien y los ojos blancos me gusta este me gusta más todavía uy tenemos un caballo más grande este parece ser un caballo muy grande no sé a mí se me figura que es muy grande este caballo si ve 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 el tamaño de este caballo es muy pero muy grande con marcas y escarificaciones y todo ese tipo de cosas entonces se ve bastante imponente este caballo me gusta y pues bueno tenemos también este caballo que pues bueno tenemos aquí también escarificaciones cosas ya con más rojo más como que al color del de la piel se ve raro el caballo y también con unas trencitas y pues bueno aquí pasamos a ver lo que mostraron en twitter de hecho pues podrían seguirme en twitter si quisieran la verdad es que se los agradecería y bueno vemos este caballito que también me gusta mucho como con muchas marcas así cansado vean aquí tiene unas mordidas o algo así como rasguños me gusta este tipo de caballo hay mucho mucho detalle en los caballos entonces eso está bastante bastante bien ese caballo que pasó se me hace sumamente bonito este o sea el caballo tiene escamas y tiene cuernos y no sé cómo lograron hacer que se viera bien porque se ve o sea no se ve mal el caballo no es muy bueno me gusta mucho el caballo si es como que una combinación entre algo de mar y algo así de tierra se ve muy bien la verdad es que se ve muy bien parece hasta tipo dragón no se está está muy bonito no sé si sea como de mar o dragón pero me gusta y luego tenemos este efecto que tiene este caballo que es una brutalidad la verdad es que se ve muy bien el efecto es muy bonito entonces como que siempre está como el humo o como pues como un fantasma no ese tipo de efectos me gusta entonces como pueden ver hay nuevas monturas hay cosas bastante interesantes hay cosas que me gustan hay cosas que no me gustan tanto pero la verdad es que hay diversidad que creo que es lo mejor que podemos tener en diablo 4 entre más cosas tengamos pues bueno más podemos elegir del catálogo obviamente no han dicho si esto va a ser pues mediante la season si lo vamos a poder desbloquear yo creo que va a haber de todo no hay unos que vamos a poder desbloquear hay otros en la season hay otros de pago entonces pues me imagino que los mejores cosméticos van a ser de pago obviamente van a sacar el mayor provecho posible pero tú qué piensas si te ha sido este tipo de monturas te gustaría ver otras monturas me gustaría ver un oso pero a lo mejor sería raro ver un druida oso encima de un oso no sé tú qué piensas déjalo en la caja de los comentarios si te gustó o te sirvió el vídeo regálame ese like pero sobre todo pícale al botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas estos vídeos y obviamente apoyes un montón a que este canal se ponga hiper hiper mamadísimo yo soy Vox y los veo en otro vídeo del canal y 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 ¡Gracias!